salvaron a una tortuga marina que iba a ser devorada por un tiburón tigre el hecho ocurrió el 22 de noviembre del 2020 cerca de las bahamas dos pescadores salvaron a una tortuga marina que había sido atacada por un tiburón tigre el vídeo del rescate fue publicado en redes sociales y no tardó mucho en volverse viral kaiser vance y su compañero brunson russell se encontraban navegando a tres millas de la costa del país caribeño cuando vieron una escena propia de la naturaleza un depredador mordía a su presa el escualo había atrapado a una pequeña tortuga marina que luchaba por escaparse segundos después la tortuga parecía querer subirse a la embarcación de su urbanza y brunson en un intento por sobrevivir en conversación con fox news su urban se dijo que en ese momento no quería acercar su mano para asistir al reptil por temor a una respuesta del tiburón de acuerdo a su relato pensaron en la posibilidad de que el escualo se relajara y soltara a su presa por un momento para fortuna de ellos esa situación ocurrió y entonces decidieron actuar con rapidez vamos a rescatar a esta tortuga y reubicarla explicaron en la secuencia brunson sacó a la criatura marina del agua la apoyo en el bote y luego se alejaron de allí la pesca es nuestro trabajo y ahora estamos rescatando a una tortuga afirmó su urbanza en la secuencia sobre el final del vídeo se puede observar como los dos dejaron al animal en el mar a millas de la zona donde fue atacado fue algo que te sucede solo una vez en la vida he pasado incontables horas en el agua desde que aprendí a caminar y nadar he estado en el agua y ésta debe ser una de las cosas más locas que he visto declaró su urbancia fox news escenas de este tipo se viven día a día en la inmensidad de las aguas marinas sin duda alguna esta vez la pequeña tortuga ha tenido mucha suerte no olvides suscribirte para más vídeos espectaculares ¡Suscríbete al canal!